Entonces con la clase de Excel, la apertura vamos a hacer toda una descripción de pantalla con la versión esta de Excel 2003, lo estamos visualizando. Lo primero que tenemos que hacer es describir la pantalla, de cómo está compuesto todo el entorno de Excel. Empezamos con la primera de las opciones, que es la descripción de acá, que es la parte de la barra de título. La barra de título te indica el nombre del programa que estás usando, por eso te dice Microsoft Excel, si diría Word o Excel o Access o PowerPoint, serían justamente los programas que estamos utilizando. Después al lado te dice libro, libro 1, en este caso te dice libro 1 porque el documento no está guardado en ningún lado, no tenemos ningún, digamos, nombre como para especificarlo, ¿sí? Si no, ahí diría el nombre del documento que nosotros tenemos. Todo eso está dentro de la barra de título. Tenemos un ícono identificador del programa en la parte izquierda, dentro de la misma barra, que te va a mostrar el dibujo, el ícono, justamente, del programa. En este caso es como una X de color verde. La W de color azul es de Word y bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Cada ícono o cada programa, mejor dicho, tiene su ícono identificatorio. Después, en el lado derecho tenemos los íconos del botones de control, que habíamos dicho que eran 4, este del menos sirve para minimizar el programa, lo deja acentuado acá en la barra de tareas. Después tenemos el doble botón, que en este caso, si hacemos un clic ahí, la ventana se restaura, ¿sí? Y si hacemos un clic ahí, porque ese botón se transforma ahora en maximizar, se amplía toda la pantalla. O sea que el botón del medio es para restaurar y para maximizar la ventana. Y después la X, obviamente, es para cerrar el programa, ¿sí? Bien, eso serían, digamos, los íconos identificatorios del programa. Vamos a abrir nuevamente, ¿está grabando bien, no? Sí, está grabando bien. Bueno, vamos a entrar nuevamente en el entorno. Y todo eso refiere a la primera parte. La segunda parte sería esto, lo que dice archivo, edición, ver, insertar, formato, herramientas, datos, ventana y ayuda. Que todo está compuesto por la barra de menú. La barra de menú tiene botones desplegables o paneles desplegables, que si hacemos un clic ahí, automáticamente obtenemos todas las opciones que aparecen al costado, ¿sí? Que son paneles flotantes, digamos, que solamente al posicionarnos con el puntero del mouse, se van desplegando las otras opciones. También podemos encontrar en estas opciones del panel, que tenemos las teclas rápidas. ¿Qué es esto de teclas rápidas? Por ejemplo, si yo en lugar de querer poner, por ejemplo, archivo nuevo, para poner un nuevo documento, pongo control U, es la misma opción, archivo abrir, el control A, archivo guardar, control L, para imprimir, archivo control P, y así sucesivamente, ¿sí? Después, otra de las cosas que podemos notar, cuando nosotros, por ejemplo, estemos desplegando sobre alguna de las opciones, si todas las opciones no se muestran, al final de todo aparece como una doble flechita, que si yo hago un clic ahí, automáticamente se despliega todo el panel, ¿sí? En el caso de que uno no pueda ver todas las opciones. A eso, digamos, para eso, ¿ves? Acá está la flechita. Si yo hago un clic acá, automáticamente obtenemos todas las opciones, ¿sí? Bueno, esto es... Una chica estuvo buscándolo. Ah, ya estuvo haciendo algo. No, no, buscando algo porque, no sé, que algo de contadora. ¿Te trajo esa planilla, digamos? Claro, la buscó en el premio. ¿La bajó de internet, algo por el estilo? Sí, creo que sí. Bueno, la idea es que vos, a través de estos cursos, vos puedas armar tu propia planilla, a gusto y piachere, ¿entendés? O sea, es tu planilla, a tu medida, a tu forma, a todo lo que vos quieras, ¿sí? Por eso, básicamente, bueno, vamos a trabajar siempre con todas las opciones. Entonces, barra de título, tenemos barra de menú, después tenemos la barra, obviamente, de herramientas, a través de los dibujos y, obviamente, también se le llama estándar esta opción. ¿Por qué estándar? Porque la mayoría de los programas, justamente, tiene todas las mismas herramientas, ¿eh? Desde abrir, a guardar, a imprimir, vista previa y todo eso, ¿sí? Bien, fíjate que esta barrita, que está acá, también, al mismo tiempo, tiene otra barra. Sí. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Porque tiene una línea punteada. Esa línea punteada quiere decir que, tanto en la izquierda como en la derecha, tenemos dos barras diferentes. Pero no se pueden visualizar todas las herramientas. Por lo tanto, yo me posiciono en la línea punteada, obtengo como una cruz y, en ese momento, bajo el drag and drag, o sea, el clic y arrastre, para poder separar esa barra. ¿Sí? ¿Ese era la herramienta? Sí, este es de Ccleaner, es de la herramienta. Bueno, si yo quiero posicionar esta herramienta debajo, agarro la herramienta de la barra de título y la pongo ahí abajo. Así, tan simple como esa. O abajo o el lugar que yo quiera. Si yo la quiero la puedo poner abajo, si yo quiero la puedo poner al costado, o donde yo quiera. ¿Sí? Entonces, el lugar generalmente, habitualmente, es ahí. ¿Sí? Entonces, ya tenemos barra de título, la barra de menú, la barra de herramienta o barra estándar, la barra de formato, que la barra de formato, obviamente, es la que te permite dar el tipo de forma o el tipo de tamaño de letra, el tipo de estilo de letra, cursiva, negrita, la alineación, izquierda, centrada, la derecha, y bueno, todo ese tipo de cosas que vamos a ir viendo. ¿Ok? Bien. Todo esto es muy parecido a Excel, perdón, a Word, y todo es muy parecido también a Access, y todo es muy parecido a PowerPoint. ¿Por qué? Generalmente, la mayoría de los programas tienen, básicamente, las mismas herramientas. ¿Sí? O, por lo menos, en la misma posición. A donde cambian, obviamente, en algunos aspectos, como, por ejemplo, el que vamos a ver ahora. Si nosotros nos posicionamos acá, vamos a ver que esta herramienta se llama cuadro de nombre. El cuadro de nombre no existe en Word, porque es propio del programa. Lo mismo que esta barrita, que la barrita esta, es la barrita de barra de fórmula, que es aquí donde se realizan las fórmulas que vamos a implementar en el programa, o cuando yo la escriba en el entorno, van a aparecer acá. Entonces, acá, esta barrita no la tiene Word. La es propia del programa Excel. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Bien. Después tenemos esta cuadrícula, o la hoja, que en este caso es un cuadrillé, o una trama compuesta por celdas. ¿Qué son las celdas? Estos cuadraditos. Estos celdas están compuestas por una letra de una columna y un número de una fila, logrando así algo que se llama dirección. Una dirección en Excel. Por ejemplo, yo me posiciono acá, ¿en qué dirección tengo ahí? G8. ¿Y si me paro acá? C15. ¿Y si me paro acá? M7. ¿Y si me paro por acá? P31. Perfecto. Entonces, vos automáticamente podés saber, porque en el cuadro de nombre te está diciendo la dirección de la celda que vos estás posicionado. Y aquí va el primer truquito. Es muy fácil ir a B2, a I7 o a N15, pero lo complicado será ir, por ejemplo, a Z9458, por ejemplo. Ahí ya te complique la mañana, ¿verdad? Entonces, exacto, borramos esto y por ejemplo, Z9538, o la dirección, o si te ocurra a vos, ¿verdad? Apretamos Enter y automáticamente se te va a la dirección Z9538, ¿sí? O sea, y si quiero volver obviamente al comienzo, pongo A1, que es la primera dirección y automáticamente ya tendría la dirección de Excel, ¿verdad? O sea, ese es el primer truquito como para poder ir moviéndonos de un lugar remoto a otro. En esta versión de Excel 2003 dijimos que tenemos compuestas columnas, ¿verdad? Sí. Las columnas están compuestas por letras. A, B, C, hasta la Z. De la Z comienza de vuelta. A, 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 B, A, C, así. Y así hasta la I de corta. O sea, que estamos hablando de 256 columnas, ¿sí? Y en las filas pasa absolutamente lo mismo. Tengo el número 1, el número 2, el número 3, y así hasta el 65.536. O sea, si multiplico 65.536 por 256 y el resultado, que ahora vamos a ver cómo se hace eso, y el resultado de eso es la cantidad de celdas que tiene una hoja de Excel, una hoja electrónica, una planilla electrónica, o como quieras llamarlo. Todo eso está compuesto por una hoja. O sea, fíjate que acá, volviendo a la parte de la descripción, tenemos los label, label, solapa, lengüeta, como quieras llamarle. Está compuesta por la hoja 1, por la hoja 2, o por la hoja 3. O sea, si acá tenemos esa misma cantidad de hojas, perdón, de celdas, en la hoja 2 vamos a tener lo mismo, y en la hoja 3 lo mismo. O sea, si a ese número lo multiplicamos por 3, es lo que vamos a tener en la cantidad de celdas que componen al libro. O sea, que un libro está compuesto por hojas y las hojas están compuestas por celdas. ¿Sí? Hasta acá estamos bien, ¿hay confusión? Bueno, todos los archivos de Word, ¿con qué extensión se guardaban? ¿Te acordás? Eran tres letritas. Y empezaba con D. Doc. Doc, exacto, de documento. Acá, los trabajos o los archivos, que en este caso se guardan en Excel, no se guardan en Doc, se guardan en XLS, que es la abreviatura justamente de Excel. Excel. XLS. Y el iconito sabemos que es una X y es de color verde, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos las filas, tenemos las columnas, y la intersección de ellas justamente es una dirección, que habíamos dicho, compuesta por la letra y por el número. Ahora, sabemos también que tenemos acá, como habíamos dicho, hojas. Pero tenemos tres hojas. Pero, ¿qué pasa si vos querés armar una planilla en donde digas, bueno, yo necesito más de tres hojas? Entonces, ¿qué tengo que abrir otro documento? ¿Por qué? Porque en el caso tuyo de la veterinaria, por ejemplo, si vos querés separar acá, ¿no? Querés poner los alimentos, los alimentos de los perritos, los alimentos de los peces, los alimentos de los gatos, los alimentos de lo que sea, ¿verdad? Y no querés mezclar todo en la misma hoja para que sea más descriptivo. Entonces, lo que podés hacer es agregar más hojas, porque necesitas poner más, más cosas. O podés tener una lista de stock para la mercadería, o lo que a vos se te ocurra, ¿verdad? Siempre lo que yo aconsejo, siempre es que vos, cuando vos vayas a hacer algo en Excel, primero que lo plasmes en el papel, que planifiques lo que vos querés hacer en el papel. Una vez que ya lo tenés en el papel, ahí lo volcás a la computadora. Y es mucho más sencillo, ¿verdad? Sí. Bien, pero ¿cómo agrego una nueva hoja? Bueno, hay varias formas de agregar una hoja. Si yo me posiciono con el botón derecho sobre la hoja, voy a la opción donde dice Insertar. Y ahí en Insertar va a aparecer una ventana, me pregunta, ¿qué es lo que yo quiero agregar? Una hoja de cálculo, no ninguna de las otras opciones. Acepto y ahora automáticamente tengo la hoja 4. Que la hoja 4, vuelvo a hacerlo. Si quiero Insertar, puedo ir a Insertar y puedo Aceptar y ahora tengo una hoja 5. Si no, también puedo ir de acá, desde el menú, en la opción desde el menú, me voy a hacer un clic ahí y me voy a ir a la opción donde dice, ¿qué cosa? Hoja de cálculo. Exacto, hoja de cálculo. Hago un clic y automáticamente me aparece la otra. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para cambiarle el nombre? Porque, por ejemplo, acá está, digamos, con hoja 6, hoja 5. Sí, cambio el orden. Lo ideal de todo esto es que todo esto esté organizado. Porque vos, si vos tenés el alimento de perros, por ejemplo, que liga la hoja alimento de perros. Para que cuando vos hagas un clic en alimento de perros, te aparezca la lista dochao, no sé, tiernitos, sabrositos, doggy y toda la lista que puedas tener con sus respectivos precios. Lo copado, Silvio, de esto es lo siguiente. Vos, por ejemplo, tenés la lista de precios, ¿verdad? Con los alimentos. Y vos, de repente, querés hacer un incremento de un tanto por ciento porque tu proveedor a vos te aumenta la mercadería. Sí. Vos, automáticamente, al ponerle el porcentaje de lo que el tipo te aumentó, un tres por ciento, un cinco por ciento, un diez, un lo que haya aumentado la mercadería, automáticamente te modifica toda la lista. Ah, qué bueno. Y no tenés que andar modificando vos precio por precio. Y si vos a eso le querés ganar un veinte por ciento, un treinta, un cincuenta, un setenta, o lo que a vos se te ocurra, le ponés ese porcentaje y automáticamente te sale descriptivo la ganada, o sea, el precio que se va a implementar. Y hasta podés hacer un resumen de la ganancia que te queda por producto. Con esto podés manejar todo tu negocio. Todo. Está muy, pero muy bueno. Por eso, Excel está bueno aprenderlo a manejar desde cero, como lo vamos a aprender nosotros.